Y yo voy rápido a conectarme con mi compañero Víctor Ordóñez, ¿sabe por qué? Se lo decía, entre exámenes médicos de rutina, pruebas COVID-19, los laboratorios están hasta el tope, alta afluencia de pacientes. Así que voy a alasarme con mi compañero Víctor Ordóñez, que se encuentra justo en uno de sus laboratorios, para que nos dé detalles de esa situación. Mi querido Víctor, buenas tardes, estás al aire. Hola, ¿qué tal, Eli Sud? Muy buenas tardes, excelente viernes. Como bien lo comentas, en medio de esta emergencia sanitaria del coronavirus, bueno, pues en los laboratorios privados también se registra una alta afluencia de personas, sobre todo por las mañanas, dado que están acudiendo para conocer si son portadores o no del nuevo virus, sobre todo si estuvieron en contacto con alguna persona infectada. Los detalles en la siguiente pieza. A raíz de los aumentos de contagios de coronavirus en Puebla, también hay una alta afluencia de personas en laboratorios privados, para realizarse la prueba de la COVID-19. Este grupo de personas han presentado síntomas o estuvieron en contacto con alguien positivo, por eso la urgencia de realizarse la prueba. Mi abuelito tiene ahorita COVID, entonces nos vamos a hacer la prueba para realizarnos a ver si tenemos o no tenemos. Queremos saber si sí tenemos nosotros. Y como somos mucho en la familia, entonces nos vamos a hacer todos la prueba. Nada más que nada para prevenir, porque mi papá anda, bueno, como enfermo de su riñón o eso. Entonces vino a hacerme la prueba. Irían por ahí, más vale prevenir que la mañana. Sí, exacto. Si tienen algún familiar de la tercera edad o algo, pues sí, se lo realizaran, no les cuesta nada, nada más que prevengan. Desde temprana hora, en diversos laboratorios de la capital y farmacias, sobre todo en donde hay costos accesibles, hacen fila y esperan su turno para ser atendidos. Está la prueba PCR y la de antígenos. La primera es para confirmar o descartar un contagio, mientras que la segunda se aplica para conocer si la persona fue portadora del virus SARS-CoV-2. Otros más acuden para realizar estudios que implican el tratamiento post-COVID. Me mandaron a hacer estudios ahorita al médico, precisamente para ver cómo quedaron mis pulmones y pruebas de sangre, entonces vengo a recogerlo porque ya lo tuve. Entonces vengo ahora para ver cómo, ahora sí que cómo sigo, para darme de alta o qué tratamiento debo de seguir. Actualmente los precios para ambas pruebas COVID van desde los 250 hasta los más de 3 mil pesos. La prueba por PCR sirve para la detección de coronavirus SARS-CoV-2. El tiempo de entrega de los resultados es de un día hábil, a partir de la toma de la muestra. La prueba tiene un costo de 3 mil 196 pesos. Precio promoción, para este estudio se requiere de cita o acudiendo al sitio. Autoridades del sector salud, tanto a nivel nacional y local, han exhortado a la población a acudir a laboratorios certificados ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE y ante la COFEPRIS. En caso de resultar positivo, resguárdese y consulte con su médico, pero si usted presenta complicaciones respiratorias, asista a un hospital. Alfredo Guanet, en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. El ISUD, amigos del auditorio, es importante añadir que la mayoría de los laboratorios privados la forma en la cual está sacando las citas para que se puedan realizar la prueba del coronavirus es a través de sus diversos portales web. Posteriormente, ya las personas pueden acudir a estos centros a realizarse dicho diagnóstico, pero eso sí tienen que aportar su cubrebocas, respetar la sana distancia y todas las medidas sanitarias ya establecidas. Esa es la información que se genera en este viernes. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Así están las cosas. Y sí tiene razón, Víctor. Ojo con esto. Tiene usted que hacer cita previa. No puede llegar a un laboratorio y decir, oigan, creo que tengo coronavirus. Hágame la prueba. No lo van a atender. Muy lamentablemente le digo, no lo van a atender. Tiene que hacer cita antes. Por favor, hágala. Y entonces ya va usted, asiste, le hacen la prueba, se va a su casita, espera el resultado y yo espero que no dé positivo. Y solamente sea una gripita.